Saludos, soy Emanuel Hernández y el día de hoy ya vengo preparado para hablarles un poco de Tezcatlipoca esta gran banda de black metal de León, Guanajuato que toma su nombre precisamente de la deidad Tezcatlipoca Dios de la noche, de la guerra, hermano, a veces rival, a veces socio de Quetzalcóatl al que se le considera que tiene como varios avatares dependiendo de si es el Tezcatlipoca negro, el Tezcatlipoca blanco el rojo, el azul, también conocido como el señor del espejo humeante, etcétera, etcétera, etcétera una de las deidades más importantes de la mitología azteca, mexica, tolteca, etcétera y pues bueno, de ahí toman su nombre los señores de Tezcatlipoca formados en el año 2001 para el año 2015, 2001, en el 2011 para el 2015 sacan su primer disco y aquí está la razón por la que, pues bueno, yo me había tardado tanto en hablar de la banda y es que me cuesta mucho trabajo pronunciar tanto los nombres de sus discos como de sus canciones a lo largo de este video van a ver ustedes un montón de errores, así que disculpen pero bueno, aquí pues bueno, del primer trabajo que es IP WALTI YAYO WALTI este, de 2015, que es precisamente lo que estamos escuchando ahorita podemos notar pues bueno, un trabajo de black metal bastante, bastante bien logrado por aquí también tenemos que mencionar a quien, digo yo que es como el quinto miembro de Tezcatlipoca que pues bueno, es el buen Ishtar, que pues bueno, les ayuda en las cuestiones técnicas y que pues bueno, también me gustaría escuchar un poquito de cada disco para que puedan ustedes notar la evolución hasta lo que es su último disco, Mexicatl, que es un portento bueno, ahorita les diré por qué, pero bueno, vamos a escuchar un poco del primer track este, el cual pues bueno, empieza con efectos de fuego, de lluvia, de caracoles que casi siempre utilizan pues bueno, los caracoles, no nada más porque es ya un cliché en el metal prehispánico, sino porque es como un llamado, por eso pues no es, creo yo, importante y aquí estamos, estamos escuchando Axkan, Tameyoulewa espero pronunciarlo bien, lo espero aunque no lo creo y aquí estamos, vamos a escuchar un poco, pero bueno, vamos a aprovechar la magia del iPod para adelantar un poco porque precisamente esta canción tiene algunos riffs bastante, bastante buenos, muy, muy épicos también pues bueno, esto es lo que precisamente lo que quería mostrarles con mucha, muchísima fuerza me gusta mucho como te está clipoca a diferencia de algunas otras bandas no utiliza los instrumentos prehispánicos como mero adorno sino que están bastante bien integrados en lo que es la canción y al mismo tiempo también no depende tanto de estos instrumentos para lograr de alguna forma o para honrar, podríamos decir lo que es el espíritu del verdadero black metal ahora vamos a escuchar un poco del segundo track también en este primer material una de las cuestiones diría yo es que es el que tiene también como que los tracks más largos bueno, a diferencia de uno del Machine Car que es el track más largo que han grabado pero aquí las canciones por lo regular andaban rondando de los ocho minutos cuatro o cinco a las más cortas aquí está el track tres yo voy a lo que hace muy, muy, muy buen salido muy, muy, muy buen salido pues bueno, este es algo de su primer material que como les digo es bastante, bastante bueno yo recuerdo, bueno, precisamente haber, pues, bueno, descargado en ese entonces este material para escucharlo y desde entonces, pues bueno le he ido agarrando cierto aprecio aunque ahorita no, no lo tengo en formato físico pero, pues bueno, está lo tengo guardado acá desde ese entonces ahora vamos a escuchar algo de lo que sacaron en 2018 que es este material Tlayuual Tlapelani este sí lo he practicado un poco más bueno, bueno, vamos a escuchar un poco de este material y vamos a checar también lo que es la parte del arte la cual también siempre está bastante, bastante cuidada ahorita vamos a escuchar el track número uno este no me hagan decirlo cheque nada más este sí acá tenemos, pues bueno precisamente a Quetzalcóatl como les digo rival a veces rival a veces socio juntos Quetzalcóatl y Destalquipoca crearon el quinto sol que es precisamente, pues bueno el que nos ilumina en estos momentos un arte bastante interesante también y aquí como les digo la forma en la que se junta lo prehispánico y la esencia también del black metal pues bueno es bastante bastante buena porque hay otras bandas que como ya lo he criticado en el caso del metal sinfónico hay muchas bandas que crean digamos este su música y lo único que hacen pues bueno es meterle arreglos ya sea sinfónicos o arreglos prehispánicos hay para pues para darle cierto estilo ¿no? para entrar dentro de cierta tendencia aquí podemos ver que que no es el caso aquí de hecho con el pasar del tiempo también veremos que el uso de instrumentos prehispánicos va agarrando cada vez pues bueno más más relevancia y se va compenetrando más con lo que es la música vamos a escuchar un poco del segundo track que es Wey Tlatuani no sé si está fácil de pronunciar no sé no sé si está fácil de pronunciar con lo que es es que no se lo que no no la parte de las percusiones es muy propia como de los danzantes y se mezcla de una forma bastante chingona con lo que es la percusión en sí del black metal aquí creo que sí podríamos hablar en este caso de lo que llaman sincretismo si es una mezcla de dos cosas para crear una tercera un poquito nada más del track 3 se me gusta mucho este estilo de black metal medio hipnótico vamos ahora con su EP de 2021 que es este de por acá el cual lleva por nombre yao aparte como son letras rojas yao cuautli o guerrero azteca guerrero águila este en especial el arte me agradó bastante por el uso que hicieron también del color rojo junto con estos tonos blanco, negro, grises la verdad quedó bastante bien esos 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 vivos en rojo pues bueno aquí podemos ver como lo integran en lo que es el arte del disco bastante bastante chingón vamos a montar como les digo un sonido incluso como que cada vez más ponchado bueno solo tenemos 5 tracks un muy muy buen EP que de hecho cabe mencionar que este por ahí el buen Instagram me hizo el favor de pasarme todo este material por partes primero pues bueno me mando aquí este y ya cuando iba a hacer la reseña pues bueno sacan este otro material y de la misma forma bueno yo me tardo bastante en hacer las reseñas porque me gusta escuchar de veras el material vamos a escuchar un poco del track número 2 como les digo me reservo el derecho de este de decir los nombres de los tracks porque aparte también seamos sinceros ustedes no se los van a aprender tampoco o sea igual podría meter aquí abajo el nombre del track que estamos escuchando y ni aún así se lo aprendería yo lo que les recomiendo es que vayan a la página de Facebook de la banda que se las voy a dejar precisamente acá en la descripción y de ahí pues bueno ya se derivarán a donde se tengan que derivar a YouTube a Bandcamp a Spotify etcétera donde ustedes puedan escuchar a la banda o directamente pues bueno adquirir el material en físico que créanme que vale mucho la pena el track 3 este es de los tracks favoritos me gusta mucho este inicio con tanto un toque como que muy misterioso muy épico y pues bueno como va creciendo el track número 4 aparte creo que están muy bien grabados los instrumentos para hispánicos tienen como que mucha mucha presencia están muy bien ecualizados por ejemplo aquí que pues bueno podemos notar que son varios instrumentos los que se están tocando al mismo al mismo tiempo diversos diversos tipos de silbatos las percusiones y pues bueno las este los efectos ambientales de agua las Llama mucho, pero no. Este último track del EP también me llamó mucho la atención por este, creo que es un didgeridú. Aquí nada más les estoy poniendo las introducciones. En sí, pues bueno, es algo de lo que les puedo mostrar para entrar en materia de lo que más quiero yo hablar, que es su último disco. Bueno, chica, nada más la musicalidad que hay acá. Es decir, no es puro black metal y puros gritos. Hay bastante carnita en estas producciones. Así que, pues bueno, ahora, del año pasado, tenemos su más reciente producción, que es este Mexicatl. Ya de entrada, pues bueno, el diseño es muy chingón en Digipack. La foto de la parte de atrás me encantó. Pueden checar. No es, este, no es precisamente una foto en blanco y negro. Así que, pues no sé, por eso se me hizo como que más interesante. Chequen nada más, podemos ver ahí ciertos atisbos de color. De lo que son las portadas. Y bueno, vamos a, vamos a escuchar. Este, este último material, que son siete tracks. Empiezan con Teoatl. Aquí también los nombres creo que están un poquito más pronunciables. Así que sí, me voy a aventurar a, a este, a, a tratar de mencionarlos. Y este, esta introducción me gusta mucho. Podemos escuchar casi como el latido de un corazón que va aumentando. Presumo yo. Eh, aumenta el ritmo hasta meterse en la batalla. Vamos a ver también aquí. Vamos a ver las ilustraciones, precisamente, de batallas. Acá, pues ya no tenemos a los, a los miembros del grupo, que no los he mencionado. Pero ellos son Cuautli, en los instrumentos prehispánicos. El Yaotl, en la voz y el bajo. O Ecatl, en las guitarras. Y Akol Misli, en la batería. Acá podemos ver, nos vemos un, un, un cameo. Precisamente del guerrero águila. Que aparece en la, en la portada del EP. Precisamente junto a un, a un guerrero jaguar. Y como les digo, yo, quería más que nada, pues bueno. Explayarme esta reseña un poquito más en, en, en este material. Porque, aquí es donde siento yo, que se hizo más fuerte la, esa comunión entre los instrumentos prehispánicos y el Black Metal. Y, como, pues bueno, podemos escuchar. Pues bien, ¿qué fue el Crack 2? Es, Teiste John. Un, eh, justo que. Un, mojartusima es una, una riqueza musical bastante, bastante amplia. Y, bueno, aquí, esto fue grabado en los, Zombie, Zombie Music Workhouse, en, en, León, en octubre de 2021. Y, mezclado y masterizado, en, Songcox Studios, por el buen Ishtar. Y, me hahead. ¡Mierda! Perfecta mezcla que hacen De ambos estilos Vamos Aparte que En cuestión de sonido siento que este Es el disco que está como más amarrado Y bueno Vamos a adelantar un poquito para dejarlos picados a ustedes Pero bueno En el buen sentido Ahora están escuchando el track 3 In Ocelotli Como se logra esta Esta comunión entre la textura De los instrumentos Y pues bueno De los instrumentos prehispánicos Y de los instrumentos propios del metal Del black metal El track 4 In Cuaukali y muy relajante espero que no se me duerman vamos a escuchar un poco del track 5 wei wei tocayoti y mi guiote vamos a escuchar incluso algunos teponas 3 creo muy buen sonido obviamente por ahí también estuve escuchando bastante en otras bandas similares como Chivalva como Wolf of Apuk como Shpetotek grandes bandas todas pero de entre ellas pues bueno creo que Descatlipoca si se se está desmarcando un poquito se está se está atreviendo a hacer otras cosas aún así créanme que es una muy muy grande experiencia escuchar a a Descatlipoca irlo alternando un disco de Descatlipoca y un Shpetotek este fue una experiencia bastante bastante chida pero vamos con el track número 6 que es Inquautli y que es el único que puedo pronunciar bien me gusta mucho este esta introducción también por las guitarras limpias que eso sí pues bueno no me lo esperaba tendré que intentar hacer algo este con este tipo de percusiones la verdad es bastante bastante interesante también pues bueno obviamente una de las cuestiones más importantes creo yo de escuchar este tipo de música no es nada más pues bueno la preservación del legado este que tenemos como mexicanos sino también es como que salir un poco de del rutinario de los de los mismos ritmos de siempre vamos a escuchar un poco del último track que es Motlapikilia Se Weitla Tokayotli este track es como como estar este siente como estar sentado alrededor de de una fogata o algo así un muy muy buen track y como les digo muy buen muy buen sincretismo el que tienen aquí estos estos señores muy muy buen trabajo cualquiera de los de los cuatro discos de pues bueno de ya otro en mi clan que pues bueno yo les recomendaría este también empezar precisamente por este que es el que más más sabor le ha agarrado y en el que creo yo que que logran la fusión de estos elementos de una forma mucho más dinámica y mucho más sorprendente con un muy muy buen trabajo de sonido un muy buen trabajo este pues bueno de diseño y de conceptualización así que pues bueno muy muy recomendados estos señores de de Tezcatlipoca y obviamente pues bueno se merecen un lugar como una de las bandas más prominentes creo yo en lo que al black metal prehispánico o folk mexicano se refiere yo soy Manuel Hernández y nos veremos pronto con otra videoroseña pero lo yo así que de